Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Bueno, espero que súper bien. Hemos estado hablando en las últimas dos semanas acerca del perder peso y los mitos y las prácticas inadecuadas que encontramos en internet, que nos dice la vecina, la amiga, bueno, todo eso. Pero ahora vamos a hablar un poquito acerca de cómo perder peso saludablemente. ¿Ok? Primer recomendación al que voy a brindar es, coma las cantidades adecuadas de cada grupo de alimentos. No quitemos ninguno. Hay que comer de todos los cuatro grupos de alimentos que hay. Carbohidratos, proteínas, grasas, frutas y vegetales. ¿De acuerdo? Coma despacio y mastique bien los alimentos. Va a ser importante realizar cinco tiempos de comida al día. El desayuno, la merienda de la mañana, el almuerzo, la merienda de la tarde y la cena. Esto va a ayudar a que mantengamos, disminuyamos la ansiedad y pues aumente la saciedad. Tome suficiente líquido, se puede aumentar, ya que estos hacen que estemos más llenitos. Entonces la recomendación, ocho vasos al día. Ojalá líquidos que no tengan contenido de azúcar incluido. Consuma de uno a dos productos lácteos bajos en grasa, como leche, leche agria, yogur, queso. Coma tres porciones de fruta al día. No una fruta entera, tres pequeñas porciones. Incluir todo en su almuerzo y en su cena siempre vegetales, ya sea ensaladas o vegetales. Importante, consumalos primero. Antes de todos los demás alimentos del platito, coma los vegetales primero. Disminuye el consumo de grasas y vigílelas que vienen ocultas en los alimentos. Entonces también evitemos las frituras, el empanizado, todo eso donde pues hacemos frituras de inmersión, pollo frito, papas fritas. Donde pues agregamos grasa que no necesitamos y que no es necesario consumirla. Disminuya las porciones de harina en su dieta. No las elimine de todo. Solo dije disminúyalas. ¿Qué quiere decir? Que evite que en el mismo tiempo existan tres, por ejemplo, arroz, frijoles y espagueti. No, con arroz y frijoles va a ser suficiente. Arroz, frijoles y papas, no. Frijoles y una papa puede ser. De acuerdo, que no hayan más de dos porciones de harina por tiempo de comida. Tenga cuidado que los integrales, aunque son saludables y aportan más vitaminas, fitoquímicos y un montón de componentes, pues también tienen calorías. Así que no podemos consumirlos de manera excesiva. Consuma máximo de seis cucharaditas de azúcar al día. Eso es una cantidad de azúcar diaria. Evitar las bebidas azucaradas, los postres, las galletas, todo este tipo de alimentos. Y finalmente, manténgase activo de 30 a 45 minutos de actividad física, tres a cinco días a la semana. Si queremos perder peso, hay que movernos más. Entonces, eso va a ser sumamente importante porque hay que gastar lo que ya está ahí guardadito. Utilice platos más pequeños. Evite repetir cuando ya comió. No pique entre comidas. Ya dijimos que cinco tiempos de comida y no comer nada entre esos tiempos. Y lo más importante, busque asesoría nutricional, ya que es un proceso de cambio que requiere el apoyo de un nutricionista o de alguien que nos ayude a decir, bueno, hagámoslo de esta manera porque es la manera correcta. Y eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana.